¡Hola! La mía lo mando para allá mejor. ¡Aquí lo dejaste, Juan! ¡Chau! ¡Eso llevó a reconcilia! ¡Ya fue! ¡Se lo despedió! ¡Se lo despedió! ¡Demasiada cadena! ¡Vamos! ¡Vamos con la situación! ¡Seca! a él a mí está con música bailar muy bien Deja no hay que fumar Me gusta porque es verdad Ah, sí, mira cómo es aquí Ah, no, a ver si era aquí Como allá donde Por ahora del tema de noche No hombre, ahí es la gente Y yo voy a hacer este así, mira este llave Que el niño es Que el niño es Ah Sí Si No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.